Bueno, buenas tardes hermanitos, ¿cómo están ustedes? Bueno, primero el párroco, ¿verdad? Que diga algunas palabritas. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Es un gusto poder compartir esta tarde con todos ustedes, con el Padre Miguel. Bueno, ojalá que sea una tarde fructífera, contacto con la Palabra de Dios, que nos pueda ayudar a todos a poder unirnos más a Jesucristo, a poder amarlo, conocerlo más. Así que bueno, supongo que algunos de ustedes también le conocen al Padre Miguel. Sí, ¿y cómo? ¿Y cómo? Porque ya a nosotros vivimos la experiencia y justamente queremos poder transmitirlo junto con el Padre. Así que es cierto que él tiene muchísimas experiencias sobre esto, nos va a transmitir también toda su experiencia, no solo de la Palabra, sino también de Dios. Y como una anécdota, yo también quería contarles que yo a él lo conocí hace muchos años. Nos reencontramos ahora después de casi 20 años. Yo lo conocí cuando era joven, antes de ser seminarista. Estaba haciendo una misión como itinerante en Tucumán, como joven itinerante del Camino Neocatecumenal. Y fuimos a su parroquia cuando él estaba en San Isidro de Lules, a hacer unas catequesis y formar unas comunidades del Camino Neocatecumenal. Así que de esa época, la vuelta de la vida, yo diría más bien la historia que Dios hace. Yo fui a la parroquia de él y él vino para ahora la parroquia donde yo estoy. Así que bendito sea Dios por todo ello. Gracias Padre, gracias. Así que bueno. Muchas gracias. Contará más seguro de todo lo que ha hecho, lo que ha hecho ahora. Así que bueno, bienvenido Padre, bienvenido a todos. Gracias. Bueno, la verdad que con el Padre Sebastián ya desde el año pasado estábamos intentando este primer encuentro. de algo que les voy a transmitir, se llama escrute de la palabra, escrute, sin ese, sin otro agregado, porque la gente por ahí le hace sus inventos, ¿viste? Hay por ahí alguna que le dice escruter y a mí me parece que es una motocicleta. Se llama escrutar la palabra, escrute de la palabra, que no es otra cosa que comulgar con la palabra. Permítanme esa primera definición. Yo les voy a dar así unas ideas de lo que vamos a hacer esta tarde, pero más que la explicación, la experiencia. Vamos a tener una experiencia de escrutar la palabra. Ya el Padre Sebastián me ha dado las citas bíblicas que aquí en la Iglesia Armenia se usan para la misa del domingo y vamos a escrutar esa palabra que toca para este domingo, ¿no? Escrutar es escudriñar las Sagradas Escrituras. Fíjense que dice San Jerónimo que escudriñando las Escrituras nos encontramos con Jesucristo. Una idea clave para el escrute de la palabra es esto que significa la preparación de la palabra para la misa del domingo. Ustedes saben que la misa es palabra y eucaristía. Muchas veces la palabra se nos pierde porque no la preparamos. No venimos dispuestos a escuchar la palabra. Y en la misa nosotros decimos, una palabra tuya bastará para sanarme. Si por ahí me preguntan, y bueno, ¿qué particularidad tiene el escrute? Es esta, miren, de quedarnos con una sola palabra. No es todo el contenido del mensaje del Evangelio del domingo que viene, sino aprendemos a agudizar el oído para quedarnos con una palabra que esté como resumiendo lo que te está pasando. Porque la palabra es un acontecimiento, es algo que sucede. Dios pasa por nuestra vida por medio de la palabra. En el escrute agudizamos el oído para saber cuál es la palabra con la que el Señor me quiere sanar esta semana. Y, por ejemplo, a modo así de experiencia, cuando escrutamos la palabra, supongamos un día martes, un día miércoles, medio de la semana, escuchamos esa palabra con la que el Señor quiere acontecer en nuestra historia, en nuestra vida, iluminarla, darle un sentido. Y esa misma palabra es la que comulgamos en la misa del domingo. Evidentemente, comulgamos Jesucristo, ¿verdad? Teológicamente, comulgamos Jesucristo. Pero a mí me gusta decir que ese Jesucristo viene con una palabra para sanarte. Por eso que, escrutando la palabra en un día de la semana, esa misma palabra se hace eucaristía el domingo. Es decir, como que se sacramentaliza, se hace un hecho concreto, consumado, de encuentro personal con Él. O sea, hoy te vas a comer una palabra. Me gusta decirlo así. ¿Saben por qué? Porque el demonio, en el Génesis, le dio a comer una palabra de mentira y de engaño a Adán y Eva. Ellos se comieron la mentira del demonio. Se comieron la mentira. Nosotros en el escrute nos comemos la verdad. La verdad que nos hace libre. ¿Y quién es Jesucristo? Palabra, verdad y vida. Entonces, el escrute de la palabra es una experiencia también comunitaria de oración bíblica. Es decir, no es solamente la oración personal que yo la puedo tener en mi casa y que va creciendo día a día. Esperemos, ¿no? Que vaya creciendo, que se vaya acrecentando. Sino que una particularidad del escrute es que tiene algo que se llama el discernimiento comunitario. Y el discernimiento comunitario se basa en las preguntas. Justamente la semana pasada el Papa Francisco sacó un artículo que decía que el verdadero cristiano sabe hacer preguntas. El líder sabe preguntar. Yo lo veía tan relacionado con el escrute esto, ¿no? Porque noto que vivimos en una sociedad donde estamos bien bombardeados por la imagen. Por lo tanto, el oído está medio atrofiado. ¿Y cuál es la primera palabra que Dios le dijo al hombre? Shema Israel. Escucha Israel. Y esto es lo que más nos cuesta. Escuchar. ¿Ustedes se han dado cuenta cómo el papá y la mamá se enojan con los niños porque no le hacen caso? Y le dicen, no me haces caso. No me escuchás. Por ahí pasa lo que nos pasa a nosotros cuando no le hacemos caso a Dios. No lo escuchamos. El escrute se van a dar cuenta ustedes que es una experiencia de escucha de la palabra. La palabra entra por el oído y busca un corazón que la reciba. Y la palabra se hace carne de a poquito en nosotros. Y en el discernimiento comunitario sucede que los hermanos nos ayudan con las preguntas a profundizar ese mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. En el escrute, por ejemplo, no enseñamos nada. No hacemos catequesis. No hay testimonios de vida. El escrute se escucha de la palabra. Discernimiento comunitario. Y es el espíritu el que va mostrando lo que quiere hacer en cada uno de nosotros. Como grupo que se reúne una vez a la semana, en el escrute, por ejemplo, no hay un jefe. No hay un responsable. No hay un presidente. No hay esas estructuras a las que estamos a veces acostumbrados en la iglesia. Aquí, quien preside es la palabra. ¿Quién preside aquí? Jesucristo está en medio nuestro. Se hace presente por la palabra. Ustedes se van a dar cuenta ya en el ejercicio del escrute, cómo nos cuesta a nosotros escuchar. Y una de las cosas que nos suceden es que no sabemos preguntar. ¿Por qué no sabemos preguntar? Porque no sabemos escuchar. Con este tiempo de andar enseñando el escrute, sobre todo aquí en Buenos Aires, desde hace tres años más o menos, me doy cuenta cómo se confirma esto de que hay un problema de comunicación entre nosotros. Entre las instituciones, entre las personas, en la familia, en la fábrica, en la empresa, del gobierno con el pueblo, de los medios de comunicación, hay un tema de comunicación latente que nos está dividiendo. Hay una palabra que no estamos escuchando. No nos estamos escuchando. Y por lo tanto no escuchamos a Dios. Claro, si no nos escuchamos entre nosotros, ¿qué lo vamos a escuchar a Dios? Así que he experimentado en este poquito tiempo cómo las personas, aquí hay algunos que ya escrutan y pueden dar testimonio de eso, ¿no? Cómo las personas aprendiendo a escuchar a Dios empiezan a escucharse entre sí. Ahora en la práctica ustedes se van a dar cuenta porque yo los voy a ayudar, yo los voy a corregir, por ejemplo, para que las preguntas que entre ustedes surjan no sean preguntas curiosas. No hacemos preguntas para meternos en la vida del otro. Claro, hacemos preguntas existenciales. Quieren decir, preguntas que le muevan el piso al otro delante de la palabra de Dios para que él se vea delante de la palabra de Dios. Nuestras preguntas los ayudan a los hermanos a conectar en oración con el Señor y como que a pensar en voz alta delante de la comunidad de lo que Dios le está queriendo decir. A mí, mirá, se me hace más difícil explicárselos de esta manera que ponerlo en práctica. Enseguida cuando lo pongamos en práctica ustedes se van a dar cuenta cómo funciona. Pero estas pequeñas ideas, estos pantallazos que les digo, sirven, porque además soy testigo de que la gente se emociona hasta las lágrimas cuando se da cuenta que Dios tiene una palabra para él o para ella. Lo he visto en personas quizás alejadas de la iglesia que las invitan al escrute, así medio accidentalmente llegan y se creen que Jesucristo se para en el medio para hablarles. Es impresionante. Lo he visto con gente que no está acercada a la iglesia. O sea, se conmueven de ver que Dios tenga una palabra para ellos. Esto que es tan sencillo, Padre Sebastián, fíjate, que Dios tenga una palabra para mí, la gente como que no lo registra. Para nosotros puede ser como obvio, para muchos puede ser obvio, pero hay personas que lo reciben como una noticia. ¿Cómo? ¿Dios tiene algo que decirme? Sí. Y hoy te lo va a decir, estoy convencido de que sí. Encima, el Padre me cuenta que en el rito armenio tienen otras citas bíblicas para el fin de semana. Fíjense, yo no lo sabía hasta que llegué aquí, el Padre me contó cuál es el Evangelio que vamos a escrutar. Sin embargo, Dios sí sabía de ese Evangelio y sí sabe lo que te está pasando y te va a dar con este Evangelio una palabra para sanarte. Eso lo va a hacer Él. No lo hago yo. Es el Espíritu que actúa a través de la palabra. Por eso me gusta decirte, hoy te vas a comer una palabra. Te vas a comer al que es la palabra y de a poquito va a ir transformando tu vida. Si perseverás, si te dispones a comenzar un proceso de oración bíblica con discernimiento comunitario, que es más o menos lo que significa el escrutín.